En la actualidad y de acuerdo con la Asociación Colombiana de Diabetes, más de 500 hombres mayores de 25 años padecen diabetes y si bien son personas jóvenes, el tratamiento inapropiado podría causar daño en los vasos sanguíneos y nervios y desencadenar, entre otras complicaciones, problemas sexuales y urológicos. En este mes de junio celebramos el Día del Padre y quiero recordarte que si eres hombre, tienes diabetes mellitus tipo 2, situaciones o patologías como la disfunción medéctil puede ser tres veces más frecuente en hombres con diabetes mellitus tipo 2. De acuerdo con los expertos, cuando una persona es diagnosticada con diabetes, lo primero que debe tener en cuenta es que su estilo de vida debe ajustarse para evitar complicaciones mayores y uno de los aspectos más sensibles es la actividad sexual, puesto que podría ocasionar, además de eyaculación retrógrada, disfunción eréctil. Y esta disfunción eréctil es importante tratarla y consultar por ella porque puede estar asociada a mayor riesgo cardiovascular que pacientes diabéticos tipo 2 que no cursan con disfunción eréctil. Los estudios de la Asociación Colombiana de Diabetes aseguran que mantener controlada la enfermedad es sinónimo de una mejor calidad de vida.